Hola, seguimos con el proceso de creación de un himno para el rey de los unos. El otro día hicimos una primera melodía. Hoy hemos ampliado un poquito más, hemos hecho una voz. Esta era la melodía. Vale, sobre esta melodía hemos añadido esta voz. Gracias por ver el video. Espero que os guste.